¡Ja, ja! Enamores de mí, yo te apuesto a que no me olvidas Y la palabra amor no funciona para mí Oye bien, simplemente escucha A mí me gusta ser la que quiere ser y que quiere él Me gusta ser la que todos quieren ver A mí me gusta ser la que quiere ser y que quiere él Me gusta ser la que todos quieren ver